Esta semana se está llevando a cabo el plan de choque para el mantenimiento y recuperación de los parques y jardines de Orihuela Costa. Los concejales de Orihuela, responsables de servicios en la costa, Luis Saboné y de infraestructuras, Juan Ignacio López Vás, han anunciado que se ha reforzado esta semana el personal municipal que está trabajando en el plan de choque para el mantenimiento y recuperación de los parques y jardines de Orihuela Costa, que la propia Boné anunciaba hace unos días. Este refuerzo se ha hecho necesario ante la necesidad de atender muchos más espacios de los inicialmente previstos desde ambas áreas y se mantendrá al menos durante este mes de mayo, de cara al inicio de la temporada estival. Así López Vás señalaba que a la vista del estado en el que se encontraban los parques de la costa, se ha decidido trasladar de forma temporal dos brigadas de personas de infraestructuras, una de cuatro personas de parques y jardines y otra de obras, también con cuatro personas, para ampliar y acelerar los trabajos de recuperación de zonas verdes en Orihuela Costa. Boné, por su parte, ha apuntado que cualquier refuerzo en la costa desde el área de infraestructuras es necesario, sobre todo en este momento previo al verano, cuando el litoral oriolano empieza a recibir más residentes y turistas ocasionales. Las zonas verdes públicas donde se ha actuado ya hasta el momento y que presentan una mejora sustancial están en Horizonte, La Florida, La Zenia, Los Dolces y Las Piscinas, entre otras urbanizaciones. En ese sentido, ambos ediles han valorado positivamente el trabajo ya realizado a través de este plan de choque en Orihuela Costa, que se ha llevado a cabo como la primera gran medida en el litoral desde el acceso al gobierno local a final de enero pasado de los concejales de Ciudadanos, cuya pretensión, según ha manifestado Boné, es que empiece a notarse un cambio de imagen importante en los espacios públicos de la costa de Orihuela. Un cambio de imagen, ha comentado, que debe mantenerse y perdurar en el tiempo con más dotación de medios materiales y personales a partir de la ampliación de las partidas correspondientes en el presupuesto para este 2017.